...un saludito, Carlos, a nuestro patrocinador... ...nuestro patrocinador del espíritu, al don Alberto Marigil y su canal Unión Hispanoamericana. Un saludo, don Alberto. Saludo, Alberto, que siempre nos tienes ahí presente. Y un gran abrazo. Así que nada, vamos a empezar entonces con las efemérides del día 2 de abril. 2 de abril, Juan Carlos. 2 de abril, 2 de abril, que ya estamos en primavera bien metidos. Bueno, pues el 2 de abril del año 1332 en Vitoria, España, se firma la escritura de incorporación de Álava a Castilla, reconociendo esta el fuero de aquella. Curiosamente se olvida que las fascongadas se incorporaron voluntariamente a la corona de Castilla, no lo olvidemos. Ese es el punto. El 2 de abril de 1453, en la Altoat, Turquía, Metmed II, emprende el sitio de Constantinopla, con 300.000 hombres y 1.400 galeras. Será cuando caiga Constantinopla, terminará el mundo antiguo y comenzará el mundo nuevo. La ruta de la seda se queda bloqueada. Exactamente. El 2 de abril del año 1513, en Norteamérica, el militar español Juan Ponce de León y sus marineros, son los primeros europeos que desembarcan en la península de Florida. Y la llaman la Pascua Florida, porque era la Pascua, la Pascua Florida. Encontraron muchas flores en Florida, por eso se llama Florida. El 2 de abril de 1767, en España, el Ricardo III decreta la expulsión de los jesuitas. El 2 de abril del año 1910, en España, nace la aviación militar. El 2 de abril de 1949, se ha aprobado el texto de la OTAN, Organización del Tratado para el Atlántico Norte, que será firmado tres días después. El 2 de abril del año 1954, llega al puerto de Barcelona, el buque Semiramis, en el que regresaban 286 voluntarios de la División Azul. El 2 de abril de 1982, Argentina invadió por la fuerza militar las Islas Malvinas, en poder del Reino Unido, iniciando la famosa Guerra de las Malditas. Y el 2 de abril del año 2005, en la ciudad del Vaticano, fallece el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, que fue el Papa que conocimos durante treinta y tantos años mucha gente. De hecho, y lo han hecho santo, además. Sí, totus tus. Totus tus, totus tus. Me acuerdo yo de ir al colegio en la EGB, el totus tus. Y cuando vino aquí al campo de la feria en el 83, por ahí aproximadamente. Por ahí, sí, sí. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues... Tenemos ahora nuestra denuncia. Ah, bueno, si hemos terminado las F-media, vamos a dar paso, entonces, a ese apartado de la denuncia contra la leyenda negra. ¿Y a quién tenemos, Carlos? Pues mira, vamos a hacer una breve, breve entrevista a Carlos Canales, que es uno de los autores del libro Banderas Lejanas, porque el otro día tuvo ocasión de conocerlo, y dijo una cosa en la conferencia muy interesante. Dijo que, no sé si sabéis que hay estados de Estados Unidos, que en su iconografía, en la bandera, el escudo del Estado, pues hay símbolos españoles. Así ocurre en Nuevo México, en Arizona, en Florida. Montana también. Exactamente. Y en California. Y ahora hay una corriente leyenda negrista, anti-española y anti-hispana, que quiere acabar con todos esos símbolos. Quiere quitar el castillo de Castilla, el rey de León, quiere quitar las columnas del plus ultra. ¿Y el séptimo de caballería también lo van a quitar? No, el séptimo de caballería no. De hecho, siguen teniendo estatuas, y siguen teniendo... Y a General Caster lo van a seguir encumbrado ahí. Nada, perfecto. Se trata de eso, de la cultura hispana. Es esta corriente que estamos viviendo estos últimos años, anti-hispana, leyenda negrista, que parece que le están dando más candela, más gas, ¿no? Y bueno, así que sin más prefacio, pues no sé si tenemos ya en antena a nuestro amigo Carlos Canales. Carlos. Hola, buenas noches. Hola, Carlos. Buenas noches. Qué gran placer, qué gran honor tenerte con nosotros. Muchas gracias y encantado de hablar de nuevo con vosotros. Que nada, simplemente, no sé si me has escuchado comentar la alusión... La introducción que has hecho, y bueno, pues sí, es correcto. O sea, realmente lo que dices es verdad. Desde hace unos años, bueno, cuando Fernando y yo escribimos banderas lejanas, ha pasado mucho tiempo, y comentábamos cuando hicimos la edición actual que muchas de las fotografías que llevan el primer libro ahora ya no existen, porque las estatuas han sido derribadas. Entonces, es verdad que desde hace unos pocos años hay un incremento absolutamente brutal de ataques contra la herencia y la huella española, que además lo curioso es que se han disfrazado como una especie de revisión, entre comillas, moderna de la historia, pero en realidad lo que ocultan, digan lo que digan los anglosajones, americanos, es un clarísimo ataque contra la herencia española y la huella española. Porque, vamos a ver, desde un punto de vista que yo no compartiría, porque odio el presentismo, podría llegar a entender que se eliminaran algunas cuestiones que se pudieran considerar agresivas o ofensivas contra algún tipo de minoría o alguna historia. Pero en realidad no ha sido así. La forma en la que se ha planteado es claramente un ataque contra lo que es la pura herencia española. Y eso es una cuestión que, bueno, que depende de los estados, no en todos es igual. Es verdad que, aunque la corriente es general en todos los Estados Unidos, bueno, se acentúa más en algunos casos, pero en algunos, bueno, en algunas localidades especialmente sangrante, porque te das como cualquiera que lo vea se da cuenta que quien está detrás de ello, no solamente es de especie de pensamiento wow, que extraño o raro que existe actualmente en toda la izquierda americana y por primera parte también de Europa, incluso en la propia España, donde hay un problema bastante grave con esto, sino que, bueno, se dedica claramente que gran parte de la población que la apoya es curiosamente la población hispanohablante, lo cual es absolutamente alucinante, pero es la verdadera realidad de lo que ocurre. Buenas noches. Soy Juan Carlos Romero. Hola, buenas noches. Te quería comentar, el tema que estás tratando, la verdad que nos parece, o por lo menos a mí, que es para hacer un programa entero aquí en Onda Capital, porque es un tema que está ahora mismo a las horas del día y bueno, y tiene mucho que ver con el espíritu de nuestro programa, que es el de derribar la leyenda negra o por lo menos de hacer pensar a la gente lo que se nos viene encima con nuestra tendencia. No lo sé, porque está más fuerte que nunca. Además, basta con ver el cine americano reciente, cualquier película de la Marvel, de cualquiera de las grandes productoras, para darse cuenta que la leyenda negra, de una manera como un pequeño goteo, como pequeños comentarios, no es que esté más fuerte que nunca, es que está fuertísima. Pero con el agravante que en España hay una terrible corriente endofóbica, absolutamente elirante, y que yo lo rozo, una enfermedad mental, que hace que seamos el principal enemigo de nosotros mismos. O sea, por ejemplo, yo ahora podría decir que había ataques contra las estatuas de Fray Junípero Serra, que es el apóstol de California. Bueno, pues ha habido constantes ataques en los últimos años en territorio de California, en Estados Unidos, pero también aquí, en las Baleares, donde es originario, donde se han destruido sus estatuas, he hecho pintar sobre ellas, se asienten todo arriba. Con lo cual, quiero decir que la locura esta diga, es que los anglosajones son malos, y va en contra, no, no, somos nosotros mismos, estamos absolutamente zumbados. Entonces, realmente, esta absoluta locura, que está extendidísima ahora mismo, es una renovación curiosa y muy matizada, porque lo están haciendo de una manera muy ingeniosa, y con un disfraz nuevo de la leyenda negra de toda la vida, que consiste en considerar que todo el hispano es malo, que todo el hispano es agresivo, opresivo, y malévolo, y diabólico, y que el mundo anglosajón es beatífico y maravilloso. Entonces, en el caso de lo que yo, yo, de lo que visteis en la conferencia mía en Sevilla, es que es especialmente grave y duro, porque cuando tú conoces el sur de California, donde hay más de la mitad de la población, más de la mitad de la población es de origen hispano, lo sorprendente es que te das cuenta que quienes atacan la leyenda española no solamente son, como ya puedes decir, bueno, son anglosajones que tienen algún problema contra la leyenda hispana, no, te das cuenta que en gran parte son los propios hispanos. Entonces, lo increíble es que lo alucinante, por ejemplo, el caso de San Diego, que es el caso concreto y lo conté en la conferencia del Real Cázar, en San Diego, el promotor de la idea de destruir todos los símbolos españoles de la ciudad es un concejal que se llama Elton Lacaba que es hijo de inmigrantes italianos. O sea, es católico y en cierto modo no es una persona que digas es un whatsapp un anglosajón protestante, no, todo lo contrario, es alguien bastante próximo a nosotros y lo alucinante es que cuando tú ves quiénes, quiénes, quiénes son dentro del consejo del ayuntamiento de Los Ángeles o de San Diego, quiénes dices, bueno, a ver, aquí quienes pueden tener algo de sangre vamos a decir, indígena, que se pudiera sentir ofendido y te das cuenta que los únicos que tienen algo de sangre india son los que hablan el español, los que hablan inglés lo han perdido totalmente, no, nada que ver, sin embargo, es que son las personas de habla hispana las que están apoyando la destrucción endofóbica de su propia memoria, es una locura de tal nivel que es incomprensible. Mira Carlos, soy Carlos Adrián Seng, ante todo, tengo un saludito para ti de Miguel Rodríguez de la Barca de Caronte y don David Martín que estamos aquí en el estudio. una de las cosas, tú bien dices que es bueno que está muy dura esa leyenda negra, pero no me negarás que hay un movimiento en contra que está surgiendo ahora de aquí a dos, de hace dos años para ahora mediante asociaciones, mediante documentales, López Linares está haciendo una gran labor, ahora en abril estrena otro documental más y al otro lado del charco y demás hay una especie de hermanamiento también que se está volviendo bastante fuerte y cohesionado en contraposición con lo que hablamos de esa leyenda negra que está muy endurecida como tú bien dices, ¿no? Entonces, yo creo que habría que romper una lanza a favor de todo ese movimiento que está surgiendo, ¿no? Claro, por lo menos hay que intentarlo, la verdad es que es cierto que hay una pequeña novedad y es que en los últimos años ha habido una especie como de mínimo nacimiento de una pequeña resistencia en contra de lo que se dice mucho en España es infinitamente minoritario, o sea, es inexistente, de hecho, hace poco ya hablaba con dos mexicanos, estuve hace poco en México hace un par de años y es curioso porque uno de ellos decía que es un... Hablo de gente claramente y lo digo así claramente, gente claramente que tiene sangre indígena, o sea, que son vestidos, o sea, que están orgullosos de su herencia doble hispana, al fin y al cabo son una parte, son de pasados y al mismo tiempo local, o sea, nativa. Bueno, pues decía uno de ellos muy curioso que le había, desde que empezó el hablar de la hispanidad y de promover la hispanidad, algo que cualquiera que pase por América de habla hispana es evidente, que no sabe lo que se han perdido, la locura en la que han entrado y yo solo tengo debates allí constantemente, pues decía una cosa muy curiosa y es que le había aumentado, pues la había multiplicado por decir una manera, vamos a poner algo así, no sé, por 100, por 200, el número de sus seguidores en YouTube y estaba feliz porque le había subido de una manera brutal la gente que le seguía desde que empezó a hablar de la unidad hispana, bueno, de lo que era, de lo que era, de la locura que se ha hecho y de cómo nos hemos reto lo que éramos lo mismo. Bueno, lo sorprendente es que se dedicó a analizar qué gente le seguía porque había aumentado a la bestia. Bueno, la sorpresa, era mexicano, que en México no le seguía a nadie, eran todos españoles, no se ha conseguido nada, somos nosotros, pero allí el resultado es ínfimo, es prácticamente inexistente, inapreciable y no existe. Hay una élite mínima, 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 pero cuando digo mínima es mínima, absolutamente ínfima que sí ha empezado a darse cuenta de la locura absoluta que se hizo cuando se rompió lo que era un mundo unido, que lo era, y que ese mundo unido no tenía que haberse roto como se rompió y que yo estoy convencido, lo digo sinceramente, que si no hubiera sido así no se hubiera ido a todos y a ellos mucho mejor. Pues sí, pues sí. Carlos, nos quedamos con muchísimas más ganas de seguir hablando contigo, creo que Juan Carlos ha dado la tecla, vamos a dedicarte un programa entero a esta cuestión y a... Pero ahora tenemos que dar paso a nuestro invitado, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Cuando queráis, pues ya sabéis dónde estoy. Claro que sí, un gran placer estar contigo. Muchas gracias, Carlos, un placer. Un abrazo. Y hasta luego. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, vamos a dar paso a nuestro maravilloso invitado que tenemos aquí y él se merece una introducción musical como corresponde a este tema. Al frente de una flota de 30 naves y un ejército de 2.000 hombres, el pirata inglés, el pirata inglés Francis Drake ataca la isla La Española en todo el corazón del Caribe. Es 10 de enero de 1586 y Drake no solo conquista su capital, Santo Domingo, sino que amenaza con reducirla a escombros si sus habitantes no pagan el rescate exigido. Con las negociaciones estancadas comienzan los saqueos y los incendios en la ciudad. Mientras en el interior de la catedral sobrevive un puñado de vecinos que trataron de salvaguardar y defender la isla. Y es uno de ellos nieto del primer cronista de Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo, quien nos narra la ocupación y la captura de la isla. Al tiempo que comienza a definir su propia identidad y busca el modo de resistir a la violencia de los piratas. Así que para hablar de este tema está con nosotros Enrique Bucanegra. ¿Quién le hace la introducción? Pues yo se la hago, Carlos. Hoy tenemos un privilegio aquí de tener a Enrique porque solamente ver su currículum y todo lo que lleva para adelante es que uno se siente aquí orgulloso de tener aquí con nosotros y sobre todo las iniciativas que está impulsando con otras personas evidentemente. Y bueno, pues pasamos a presentarlo. Enrique Bucanegra, nacido en Sevilla en 1973, es periodista, gestor cultural y escritor. Dirige la fundación natal, casa natal de Velázquez, dedicada a preservar el edificio del siglo XVI donde nació el autor de Las Meninas, nada más y nada menos, y es delegado en Andalucía de Hispania Nostra. Su primera obra, Un espía en la trinchera, ganó la 29ª edición del premio Comillas de Biografía e Historia. El ataque a la española es su primera novela histórica que es la que vamos a hablar ahora y bueno, tal y como hemos introducido en su presentación, solamente, entre otras cosas, siendo el director de la fundación casa natal de Velázquez, ahí ya podemos hablar de tantísimas cosas y por supuesto también de otra novela que fue, si no nos equivocamos, su primera novela que hemos hablado de ella también, Un espía en la trinchera, pero hoy, tal y como ha dicho Carlos Adrián Zén, vamos a hablar de su última novela que es muy interesante. Ataque a la española, ¿no, Enrique? Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta cariñosa presentación. Muchas gracias. Esta pregunta es de obligado cumplimiento. Siempre se ha preguntado a gente que viene a presentar su libro. Esa motivación que tuviste al escribir este libro, ¿cuál fue? Bueno, primero, siempre me ha interesado como buen sevillano por otro lado, porque en nuestra historia siempre me ha interesado la historia de lo que hay al otro lado del océano, siempre Sevilla a puerta de Indias y porque en el otro lado había también puertas, y llevo muchos años viajando por allí, ya de joven, recién acabada la carrera estuvo un año en México, muy interesante, un país que me apasiona y que lo conocí muy bien, y después he viajado un poco, sobre todo por todo lo que es el Caribe, en Cuba, en Puerto Rico, República Americana, por supuesto, Panamá, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una sensibilidad, es una inquietud que tengo que compartir con todos vosotros, ¿no? Y ya en concreto, siempre me interesa mucho el tema de la piratería, ¿no? Porque siempre que es un tema, hablamos de leyenda negra, ¿no? La piratería es un fenómeno histórico muy concreto que además ha estado muy contaminada por ciertas narrativas del, bueno, del cine de Hollywood, de cierta literatura decimonónica, ¿no? Y que realmente no conocemos realmente cómo fue, porque lo que nos ha llegado son eso, son leyendas, ¿no? Y a mí simplemente me interesa mucho estudiarlo y estudiarlo en los lugares concretos, es decir, irte al archivo de Indias, ver las cartas de la audiencia, de los cabildos, de tal, y ver lo que pasaba, ¿no? Y realmente lo que te das cuenta es que la piratería fue un fenómeno tremendo que realmente definió todo lo que fue la etapa española en América. Siempre, volvemos un poco a la leyenda negra, siempre se habla... Blanqueada por esa patente de Corso, que estaba muy blanqueada, Sí, bueno... Realmente era pedida piratería, ¿no? Sí, de hecho... Con la creciencia de su magistrada, ¿no? Sí, realmente, a mí siempre me gusta cuando me entrevisto me hablan, bueno, piratas, corsarios, corsarios, espérate, digo, al señor que estaba tranquilamente en su casa en Santo Domingo, en La Habana, en cualquier lugar y le llegaban 300 le daba igual que el tío llevar una cartita de la reina o no. Le daba exactamente igual. ¿Iban más guapos? No, no, tampoco, 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 tampoco. Aparte que eso es muy discutible, ¿no? Porque hemos una patente de Corso, significa que un gobierno de un país te da autorización para atacar las naves de otro país con el que estás en guerra, pero tampoco había declaraciones de guerra en aquella época, es decir, por ejemplo, España e Inglaterra, en la época en la que transcurse el libro, es decir, entre mediados de 1580 hasta 1604, que cuando se firma el Rato de Madrid 1603, no 1604, están en guerra, pero no hubo declaración de guerra, es decir, en ningún momento hubo una carta de Felipe II a su cuñada o de la cuñada a Felipe II diciendo, oye, no, 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 simplemente van creciendo las hostilidades hasta que estamos en guerra abierta, ¿no? Entonces, bueno, si no estamos en guerra como hay cosas, hay que decir que da igual, o sea, realmente eran piratas. Y entonces, un poco lo que está diciendo es que siempre se define la presencia española en relación con los indígenas, con los naturales de esas tierras, ¿no?, como se dicen en los documentos de la época. Y realmente es cierto que se cometen excesos contra los indígenas que son muy conocidos, están muy registrados, sobre todo al principio, en la primera década, sobre todo en la parte del Caribe, pero inmediatamente se van corrigiendo. Es decir, y de hecho, es en la isla española donde se cometen esos primeros excesos inmediatamente en la isla española donde se van a tomar las medidas para corregirlo. Es decir, el famoso sermón de Adviento de Antonio Montesinos de 1510, que es como el primer toque de atención sobre ciertos excesos que se estaban cometiendo, ese sermón de Adviento tiene lugar en Santo Domingo, en 1510, ¿no? Se supone que era una persona sola gritando en el desierto los excesos que se cometían. Bueno, yo estaba tan solo gritando en el desierto que menos de un año después el rey Fernando de Aragón está aprobando en Burgos las leyes viejas que son la primera legislación de protección de los indios. Así de eso lo estaba el hombre, ¿no? Y a partir de ahí va a haber mucha legislación hasta llegar a las leyes nuevas de Barcelona en 1541. En fin, hay todo un aparato legislativo que realmente es absolutamente revolucionario, absolutamente anticipador de los derechos humanos y de otras muchas cosas que los anglosajones y el resto de los europeos no van a llegar hasta el siglo XVIII, ¿no? Y entonces realmente a partir de mediados del siglo XVI realmente los españoles no tenemos problemas con los indígenas. De hecho, apenas hay rebeliones indígenas contra españoles después de la década de 1540. Hay alguna, pero son muy pocas, muy escasas y muchas veces no están dirigidas contra la legitimidad de la presencia española en América sino contra algún virrey, algún gobernador, algún administrador, algún intendente, bueno, porque no había sido eficaz o que había sido corrupto y se rebelaban contra él, realmente el problema estaba en la costa, el problema está en el mar, es decir, desde el comienzo de la expansión española en América y cuando hablo al comienzo doy una fecha, es decir, 30 de mayo 1498. Está Cristóbal Colón a punto de empezar su tercer viaje al Nuevo Mundo. Está, creo que estaba en San Lucas de Barrameda, está allí montando la expedición y de repente le llegan unos jinetes, le llega un aviso de que hay una flota de corsares franceses a la altura de Cabo San Vicente esperándole para atacarles porque sabían que van esos navíos cargados de materia y están ahí esperándoles y el Cristóbal Colón tiene esa tercera expedición, esa tercera flota que va al Nuevo Mundo, tiene que hacer un rodeo para evitar el Cabo San Vicente ir directamente a las Canarias y llegando a la altura de Tenerife les alcanza la flota de piratas y tienen que pelear contra esa flota de piratas, esto está en los diarios del Cristóbal Colón y tienen que luchar y ganan esa batalla y desde la época en la conquista de Colón hay un acoso constante y permanente a ese tráfico continental y ese acoso permanente y constante va a durar va a durar el siglo XIX, es decir, no va a haber un año que no haya barcos atacados, que no haya ciudades asaltadas, que no haya señores que estaban navegando que son secuestrados y se le piden rescate, es un acoso constante y permanente y realmente esa es la historia que define de alguna manera la historia de España en el nuevo mundo mucho más que el tema indígena que siempre estamos yendo, viniendo por unos excesos que son reales que se cometieron sobre todo en la isla española y en la de Cuba en la década de 1500-1510. Es sorprendente porque ahora que tú estás hablando de lo que estás diciendo yo estoy, no puedo evitar hacer la comparación de una visión historiográfica con respecto a la otra, es decir, cuando uno ve los abusos que cometen los piratas y los corsarios en el Caribe español que son abusos verdaderamente escalofriantes pero verdaderamente escalofriantes contra la población civil y contra gente inocente y sin embargo Hollywood no cuenta nada de esto ni Disney cuenta nada de esto ni las películas anglosajonas cuentan nada de esto sin embargo no perdemos ocasión de ver permanentemente películas anglosajonas y series anglosajonas son todos simpaticísimos Errol Flynn es simpaticísimo Furlancaster es simpaticísimo Jolly Depp es majísimo para comérselo bueno pues tiene un poquito más estético que Errol Flynn con esa melenita Errol Flynn era muy guapo Errol Flynn y es que no hay una sola ciudad en el Caribe que no fuera asaltada no una sino varias veces estos siglos es decir y no solamente eso sino que muchas de ellas tuvieron que cambiar en varias ocasiones de lugar porque donde fueron fundadas estaban tan expuestas que los ataques eran constantes me acuerdo por ejemplo cuando visité San Germán San Germán es la segunda ciudad de Puerto Rico está en la otra punta respecto a San Juan San Germán tuvo que cambiar siete veces de localización se llama San Germán por Germán la segunda mujer de Fernández tú cambiaste siete veces de localización hasta acabar donde está actualmente que está en lo alto de un cerro el lugar más recogido y despuntado sí no tanto como San Juan pero sobre todo el lugar menos accesible para poder ser protegido Camagüey la famosa Camagüey que es la ciudad más importante en el centro de Cuba se llama Puerto Príncipe Camagüey es un nombre que se le da ya cuando se dio independencia a Cuba gracias bueno por la invasión de Estados Unidos se llama Puerto Príncipe porque era un puerto estaba en la costa Camagüey actualmente está ahora mismo a 40 kilómetros de la costa aún así estando a 40 kilómetros de la costa fue acertada por Henry Morgan a mediados del siglo XVII 45 segundos para otros señadores y así podemos seguir una ciudad detrás de otra absolutamente todas es algo es algo tremendo yo quería comentar hacer un comentario ahora que salió el tema de Roy Flynn en la película Capitán Blood que le hemos comentado antes hay una escena en la que llegan los malvados españoles que son los malos evidentemente por Hollywood siempre somos los malos y el Capitán Español toma Puerto Real que es un puerto ingles en Jamaica y lo ponen haciendo lo mismo que hace Francis de Raquel ahora en 1586 llega saquea toma la ciudad y pide un rescate a cambio de no destruir la ciudad y claro me estoy acordando precisamente de que da la sensación de que los guionistas de Hollywood anglosajones pues le han dado la vuelta a la tortilla historiográficamente no solamente las cosas que hacían los ingleses nos las imputan a nosotros sino que que es un poco un blanqueamiento de la historia por parte de de la historiografía anglosajona ¿no? si se lo gradúas un poco como comentaba al principio realmente está totalmente contaminada la historia de la piratería y se ha contaminado por esa toda esa ficción muy eficaz muy atractiva muy entretenida muy divertida o sea realmente son películas que están muy bien o sea están muy bien hechas están muy enrodadas pero realmente hay un blanqueamiento absoluto de todo lo que fue una labor puramente criminal yo me acabo de acordar ahora mismo de Antonio de AMLO del presidente de México de Ángel Luis Andrés Manuel Andrés Manuel los operadores exactamente ese que por lo visto según tengo entendido no jode a muerte ¿no Enrique? te lo pregunto porque te escucho algún comentario alguna vez yo es que le conocí yo estuve un año trabajando en México periodista y en el año 2000 que él era candidato a ser alcalde de México pues le tuve como te tengo y a ti aquí vamos y estuve un ratito charlando con él y sí es una persona que tampoco quiero contar mucho pero bueno realmente es una persona lo he sacado a colación porque me estaba acordando de esto que salió diciendo que iba a mandar al rey de España una carta exigiéndole disculpas y digo y digo bueno podía también aprovechar para exigirle al rey de Inglaterra que pidiera disculpas por los saqueos en el Caribe mexicano ¿no? por ejemplo ¿no? o que le pidiera exigiera a Biden que pidiera disculpas por haberse quedado con la mitad de México también eso no ¿no? eso no ¿no? es un tema muy interesante el de las narrativas que hay sobre España en México cuando tú paseas por el Zócalo no sé si conocéis México si paseas por el Zócalo que es el centro de la plaza más importante de Hispanoamérica hay un monumento dedicado a Bartolomé de las Casas ¿no? por cierto era sevillano Bartolomé era de aquí y es una estatua en la cual está rodeado como de indígenas ¿no? de niños mujeres tal así como y él hay como protegiéndolos y es un tema curioso ¿no? porque te pones a pensar ¿cuándo estuvo Bartolomé de las Casas con indígenas? o sea si realmente Bartolomé de las Casas apenas tuvo rato con indígenas y cuando tuvo más rato con ellos fue cuando los tuvo como esclavos en la española fue encomendador en la española y en Cuba ¿no? y después realmente se dedicó pues un poco él es nombrado él cambia totalmente viene a España y es muy interesante porque te pones a pensar bueno Bartolomé de las Casas fue protector universal de los indios ¿no? pero ¿quién le nombra a Bartolomé de las Casas protector universal de los indios? Bartolomé de las Casas manejó grandes capitales de dinero él montó proyectos de población con españoles que iban a América las medias de las cuales por cierto acabaron un desastre que costaba muchísimo dinero él se movía con cuatro secretarios ¿qué es el que le da todo ese poder a Bartolomé de las Casas que por otro lado es una persona que tenía un hereje muy humilde es decir su madre tenía una tauna en la cual hacía bizcochos bizcochos además para las primeras expediciones que van al Nuevo Mundo él está desde muy pequeño vinculado a la gran empresa americana Bartolomé de las Casas era un funcionario del rey un funcionario de la monarquía española quien hace a Bartolomé de las Casas es la monarquía española quien nombra protector universal de los indios Bartolomé de las Casas es el rey Cisneros y el rey Fernando de Lagón quien le da todo el dinero para que hiciera todos esos proyectos es el emperador Carlos quien le permitía publicar todos sus libros el famoso panfleto la brevísima relación de la destrucción de las indias ¿sabéis dónde se publicó la brevísima relación de la destrucción de las indias por primera vez sin tener ningún problema de la censura sin pasar sin tener ningún problema con nada ¿sabéis dónde se publicó? se publicó en Sevilla en Sevilla es aquí donde no se publica de tapadillo en Amberes o en Ángeles no, no, no se publica aquí y se distribuye sin ningún tipo de problema de una manera transparente sin ningún tipo de problema durante un siglo ya en la época de Filipo Corto va a tener algún problema con la censura pero eso es un siglo después entonces él era un funcionario del rey es decir ¿quién tendría que haber estado ¿quién tendría que estar en esa estatua de Bartolomé de las Casas? ¿unos indios que nunca existieron? no en esa estatua de Bartolomé de las Casas tendría que estar Fernando de Aragón Cisneros el antelador Carlos esa es la gente que tendría que estar porque esa es la gente que hace a Bartolomé de las Casas pero claro ¿qué le permitió? pero claro si los mexicanos ponen a esa gente ahí ¿cómo haces luego para mandarle una carta al rey de España pidiéndole disculpas? ¿cómo lo blanqueas? ya no te funciona la narrativa esa narrativa que hay en México yo conozco muy bien porque he estado allí he hablado con la gente y he tenido bueno discusiones con con gente muy partidaria de la leyenda negra y de estas cosas ¿no? y realmente es muy fácil de desmontar o sea realmente te pones con ellos y es muy fácil de deshacer pero como comentaba antes Carlos pues está muy está muy claro también yo ahí y ahora volvemos al libro ¿no? sí lo enseñamos aquí no lo hemos enseñado ante la cámara a ver ahora mismo que tiene un plano ahora mismo está el otro plano échate un poco más para allá ha salido un segundito vale vale perfecto sí no la leyenda negra al final y termino con esto ¿qué es la leyenda negra? es decir la leyenda negra básicamente es una narrativa es una narrativa no es historia es una narrativa propaganda de los enemigos es una narrativa y hace algo que la narrativa es perfectamente legítimo es decir oculta unas cosas ilumina otras es decir lo que hace la leyenda negra es legítimo como narrativa ¿cómo se lucha contra una narrativa? y aquí yo también hago un poco de crítica a nosotros autocrítica porque muchas veces decimos vamos a denunciar la leyenda negra esta es la historia lo comparamos con la leyenda negra y vemos que no es verdad está bien o sea tiene todo mi apoyo pero que la mejor forma de luchar contra una narrativa es crear otra narrativa más poderosa esa es la mejor forma sin duda sin duda y realmente ahí los españoles estamos fracasando muy torpes hemos sido muy torpes yo este libro por ejemplo volviendo al libro es un modesto intento por mi parte de crear otra narrativa es que es lo que pasa eso Enrique que son modestos intentos de personas normales y sin ningún apoyo prácticamente de ninguna institución que de hecho con respecto a la casa natal de Velázquez en ese sentido tú lo sabes mejor que nadie la ausencia y lo voy a decir yo la ausencia de ayuda institucional es total o mínima o muy poca o sea para lo que es Velázquez pero bueno volvemos al libro efectivamente y me estoy acordando ahora mismo de una escena de Benur de la Benur de los años 60 donde le dice un comandante romano cuando llega a Mesala al principio de la guarnación le dice un subalterno y dice estos cristianos están por todas partes no sabemos cómo lo peor de todo es que luchan con la idea luchan la idea ¿cómo combatimos una idea? ¿cómo podemos combatir contra una idea? no luchamos contra un ejército y le dice el otro pues muy sencillo con otra idea y es clavado lo que tú acabas de decir me acabo de acordar ahora mismo pues tenemos que aprender tenemos que ir aprendiendo de los anglosajones que son muy inteligentes y hacen las cosas en mi opinión muy muy bien muy bien saben jugar muy bien el partido y como yo siempre digo el problema de que te metan goles es el equipo contrario a lo mejor no solamente es culpa del equipo contrario a lo mejor es culpa tuya que no sabes defender bien y no sabes contraatacar pero bueno volvemos al libro una cosa curiosísima que me ha llamado mucho la atención que yo no sabía cuando lo he cogido y es que lo tienes como estructurado como si fuera un diario de bitácora es una crónica una crónica por fechas cuando lo presenté en Madrid con Manuel Lucena me decían yo siempre quería ser un cronista de indias a mi me fascinan los cronistas de indias creo que es un género literario absolutamente apasionante es un género que realmente no existe en otras lenguas en otras culturas es un género 100% español y yo colecciono cronistas de indias ya no los conocidos que es el castillo y todo el de las casas son solamente conocidos sino los pequeños cronistas de indias hace poco he estado leyendo un libro que me ha encantado de un señor se llama Jacinto de Carvajal que en 1648 está en una ciudad venezolana que se llama Varinas y de ahí nació un río que se llama el río Apure que desemboca en el Orinoco y entonces lo que querían era remontar el río para llegar al Orinoco y crear una vida de comunicación que no existía porque nadie habría remontado el río Apure entonces el río Apure tiene mil kilómetros está lleno de indígenas desconocidos no sabemos si son amistosos si son de guerra en el libro te cuenta el primer ataque conocido de un grupo de pirañas a un hombre al cual matan es un libro totalmente desconocido y es una auténtica novela de aventuras y yo como esto pues hay docenas docenas que yo las busco en libros de viejo las busco por internet las compro tengo una colección tengo varias tantas ya en mi casa y me apasiona y es una pena porque es un género que se ha se ha como arrinconado en el lugar de la antropología muy especializada cuando realmente son aventuras totalmente apasionantes y entonces yo quería escribir mi propia crónica de indias y entonces tomo de referente uno de los más importantes proyectos de indias que es Gonzalo Fernández de Oviedo que es una figura desconocida hoy no se estudia en ningún sitio en los colegios no se conoce y entonces me invento un nieto suyo porque el ataque de Drake es un ataque real es decir yo todo lo que cuento ocurre realmente y de hecho es el ataque pirata más importante que tiene lugar en el Caribe en todo el siglo XVI solamente por la cantidad de gente que participa los ingleses llegaban llevados 2.000 hombres antes del ataque los ataques piratas generalmente no eran más de 100, 200, 300 en la batalla de San Juan de Urúa en 1568 que enfrentaron donde estuvo ya Drake enfrentaron ingleses y españoles en Veracruz había 500 ingleses que ya eran muchísimos aquí eran 2.000 o sea jamás se había visto una flota igual en toda la historia en el Caribe y entonces yo quería reconstruir un poco todo eso a partir un poco de todos los datos que yo había sacado del archivo de Indias de las cazas de la rodillencia del cabildo de toda la información que tenía en la Grupe y a partir de ahí pues me dediqué a imaginarme a partir de toda esa información cómo habría sido esa computación día por día y la verdad es que bueno me lo pasé muy bien muy bien escribiéndolo porque además yo tengo tengo de referentes a la gran literatura anglosajona de Daniel Defoe de Robert Louis Stevenson de los que yo leía de adolescente y sigo leyendo actualmente porque me apasiona y quería también escribir un libro así de mucha acción que fuera repitiente capítulos cortos que siempre acabarán en alto y que el libro pues fuera muy entretenido pero al mismo tiempo yo quería ofrecer una visión española de lo que estaba ocurriendo en el Caribe por supuesto y no una visión inglesa que pues hoy están ellos Enrique el libro transcurre sobre todo en Santo Domingo ¿por qué Santo Domingo? Pues porque realmente fue el principio yo estuve en Santo Domingo hace unos años le visité esa ciudad no sé si la conocéis pero a mí me resultó apasionante el Santo Domingo colonial que ellos llaman Santo Domingo histórico el Santo Domingo es la primera ciudad fundada por los españoles en América bueno no es la primera pero sí es la primera permanente la primera es la Isabela que se funda sí se lo fundan los que llegan en la segunda expedición de Colón ahí están dos o tres años yo también estuve en la Isabela se puede visitar el nacimiento de la Isabela casi se mueren de hambre no había metales preciosos no había especias las semillas que había en realidad España no prosperaban se mueren de hambre empiezan a expandirse por la isla y finalmente llegan a este lugar que era la desembocadura del río Zama y allí pues ven que es un sitio amable que hay indios pacíficos y ahí se instalan y esa es una ciudad que rápidamente prospera y se convierte en primer asiento permanente en América allí se construye la primera fortaleza se construye la primera catedral se construye el primer hospital se construyen las primeras atrazanas o sea es lo primero de todo en América es allí y de alguna forma va a servir de tubo de ensayo a todas las demás ciudades que se van a construir luego por todo el continente no solamente eso sino que además por Santo Domingo va a pasar todo el mundo es decir ¿a dónde llega Francisco Pizarro el conquistador del poder cuando llega por primera sala de América? llega a Santo Domingo ¿a dónde llega Hernán Cortés cuando llega por primera sala de América? llega a Santo Domingo ¿a dónde llega Bartolomé de las Casas cuando llega por primera sala de América? llega a Santo Domingo Santo Domingo es y va a ser durante mucho tiempo o sea prácticamente durante toda la primera mitad del siglo XVI va a ser el trampolín va a ser el lugar central va a ser la base desde la cual van a salir todas las expediciones al resto del continente algunos irán saltarán de la isla española a Cuba y en Cuba se organizará en Santiago de Cuba se organiza la expedición que va a conquistar México algunos saltarán a Panamá y en Panamá organizarán la expedición que conquistará Perú pero el lugar por donde todos van a transitar es Santo Domingo y no solamente eso sino que además y este es un personaje que sale en el libro el primer Simón Bolívar que llega al Nuevo Mundo llega a Santo Domingo y de hecho es el secretario de la Reladiencia durante el ataque de Drake a la ciudad y bueno yo le doy un protagonismo en mi libro como lo que era era un soldado de los Tercios un soldado del Imperio va a ser de alguna forma el que organice la resistencia a los ingleses entonces toda esa historia que contenía la ciudad de Santo Domingo me permitía trazar líneas hacia el pasado y hacia el futuro no solamente centrarme en un hecho muy concreto que ocurre entre el 10 de enero de 1586 y el 9 de febrero sino además hablar en general convertir a Santo Domingo en un símbolo de la humanidad que realmente es lo que es y hablar un poco de toda esa experiencia Enrique ¿qué resaltaría más de ataque a la española? Bueno resaltaría varias cosas lo primero que resaltaría es ese mostrar ese fenómeno de la periatería realmente como aparecen las crónicas de la época y no como nos ha llegado a través de Hollywood a través de todo esto resaltaría también esa visión española de ese fenómeno que realmente los propios españoles no la hemos contado hay muy poca de hecho hay muy poca novela histórica fue uno de los motivos por lo cual esta editorial Erasa que es una editorial importante quiso publicar el libro dice es que no tenemos novelas de piratas españolas no las prácticamente no las hay hay muchas anglosajones pero no las hay españolas y después también resaltar también esa otro tema que hemos comentado es el tema de los cronistas el libro es un libro también sobre la necesidad de narrar y esto tiene que ver con lo que hemos contado también de la leyenda negra es decir el que cuente una historia gana claro eso no es el libro escrito en primera persona por un nieto de Gonzalo Fernando de Viedo porque se da cuenta de que hay que dejar un testimonio de lo que ha ocurrido claro porque si no no se va a conocer si no se va a olvidar entonces está también esa importancia de conservar esa memoria entonces yo creo que y después también yo he querido escribir como te contaba antes una novela clásica de aventuras y eso para mí era muy importante que fuera una novela entretenida que te enganchará en la primera página y que no pudieras soltar hasta el final fantástico ya nos estamos enganchando yo creo nada más que con lo que nos estás contando y bueno y Enrique ¿qué enseñanza te gustaría que querías que quedara con tu libro que permaneciera ¿qué mensaje te gustaría que ofreciera tu libro? Bueno sobre todo lo que te contaba antes es decir que realmente el que narra una historia esto tiene que ver con lo que estamos hablando en la lengua negra el que narra gana nosotros hemos perdido la batalla de la historia porque otros han contado nuestra historia entonces es muy importante que seamos capaces de contar nuestra historia que seamos capaces de crear nuevas narrativas porque estamos luchando contra narrativas y que esas narrativas sean seductoras y expliquen ese fenómeno absolutamente extraordinario casi milagroso que fue la expansión española en el nuevo mundo y que además en esta época del siglo XXI que estamos viendo de globalización de encuentro de culturas de encuentro de gente muy distinta de lo cual también se está creando muchos problemas yo creo que la forma que tuvieron los españoles de abordar su convivencia con pueblos de los cuales jamás han oído hablar fue modélica tanto en algunos errores que se cometieron como en los muchos acertos que hubo sí bueno yo estaba escuchándote antes cuando hablabas de Bartolomé de las Casas y me acabo de acordar de un comentario que creo recordar haber escuchado en tu conferencia la pregunta era ¿dónde está el Bartolomé de las Casas inglés? ¿o dónde está el Bartolomé de las Casas neerlandés? no existe no hay no lo ha habido digamos que España y yo en cierta ocasión en una charla lo dije dije España es el país que mejor se ha aportado con los nativos de América en cómputo general hubo alguien que se me movió en la silla como manifestando que no estaba de acuerdo pero claro es lo que tú estás diciendo que se mueva que se mueva que la historia nos la han contado los demás cuando uno ve la preocupación de la corona española compañero menos acierto permanente en velar por los derechos de los indígenas pues se da cuenta de que no se nos ha asistido ninguna otra administración ni europea ni americana de hace 30 años para acá bueno el tiempo empieza a premiar te queremos preguntar verás que además se mezclaban entre ellos tenían hijos y conservaban incluso el apellido nativo el segundo en cuadros en miles de cuadros o sea que es que vamos a ver blanco y motores desde que Isabel la Católica ve aparecer a los primeros indígenas allí en la en la plaza del rey de Barcelona cuando llega a Colón del primer viaje es preocupación constante sobre todo de la monarquía española el cuidado y la protección de los indios a mí lo que me da pena volviendo a Manuel López Obrador es que si hay una institución en la historia que se ha comprometido de la defensa de los indígenas más incluso que las repúblicas que sucedieron en nuestros reinos no virreinos nunca existieron los virreinos los reinos en americanos es la monarquía española es la monarquía española totalmente sí y es cierto que hubo excesos de conquistadores de encomenderos de otros tipos pero la monarquía española el rey de España tener que dar pedir perdón pero si es no hay una institución que haya protegido más a los indios a lo largo de la historia que la monarquía española y a los hechos nos remitimos a las legislaciones a las declaraciones al testamento de Isabel la Católica desde Isabel la Católica hasta el último rey de España que tuvo cierto dominio por aquel tiempo es una preocupación constante por los indígenas por los naturales de aquella tierra de hecho Isabel la Católica obliga a Colón a devolver a todos los esclavos que traen indígenas en su primer viaje a Drobelo a su país algunos los encuentran otros no y quería hacerte una pregunta Enrique ¿por qué esa desidia? ¿por qué tenemos en este país esta desidia? esta dejadez de permitir que otros cuenten nuestra historia mal contada y en contra totalmente de la realidad y de lo que se hizo allí ¿por qué esa desidia de tener la casa natal de Velázquez abandonada? ¿por qué esa desidia como la que no tienen los ingleses? yo he estado tres años en Inglaterra y yo he visto allí museos de un clipper el Catty Shark es un barco que bueno que aquí lo conocemos porque es un whisky que bueno que algunos lo hemos probado pero es que tiene un pedazo de museo el Imperial World Museum que hay en Londres es impresionante y aquí tenemos unas atarazanas abandonadas de donde salieron la nave historia y tantos galeones que dieron la vuelta al mundo ese galeón de Manila bueno que se construye pero bueno y le están abandonados la casa de Velázquez que tú estás súper involucrado en esta historia ¿qué ocurre? bueno España es un país que tiene una relación muy conflictiva con su historia y cuando viajas a países como Francia o Inglaterra te da envidia porque ves que totalmente no existe esa relación tan conflictiva también te digo una cosa que también sobreestimar tu propia historia genera tantos problemas como subestimarla que eso también a los ingleses también a veces tienen problemas con eso pero sí es cierto que tenemos una relación muy conflictiva desde que es un problema de siglos y de todas formas también te digo que a mí no me preocupa lo que hay de aquí hacia atrás me preocupa lo que hay de aquí hacia adelante es decir vamos a dejar de sustigarnos vamos a dejar qué es lo que podemos hacer te quiero preguntar Enrique que nos quedamos sin tiempo ¿dónde puede la gente conseguir el libro para que pueda leerlo y pueda disfrutar de su lectura? el libro está en todas las librerías ahora mismo en las zonas de Madrid el otro día estuve había una montañita y está en Amazon se puede conseguir es la editorial Edasa que es la mejor editorial que en España de novela histórica donde escriben pues premios novelos como Magui Maghuz y el famoso autor de Master and Commander Patrick O'Brien y está en distribución de todas las librerías en Amazon en cualquier sitio vale recuerda a nuestros oyentes el ataque a la española de Enrique Bocanegra Editorial Edasa Edasa Edipo Libre en Amazon y en todas las librerías ¿algo más en 30 segundos? que nada simplemente que sobre todo he querido escribir un libro entretenido un libro que sea fácil de leer porque por lo mismo tenemos que crear grandes narrativas Enrique muchísimas gracias muchas gracias por todo lo que está haciendo con la casa natal de Velázquez es una obra espectacular otro día hablaremos de la casa natal de Velázquez que seguro que tienes mucho que contarnos sobre ella bueno pues Juan Carlos Carlos muchísimas gracias gracias a todos unos cracks David Martín que está para ver muchísimas gracias aquí estoy muchas gracias a ustedes y nada a nuestros oyentes decirle que nos vemos la semana que viene con interesantes contenidos y que tengan felices sueños buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.